En Brownsville, Texas, tres autobuses de migrantes, incluyendo familias con niños, son expulsados a Matamoros, México, después de que cruzaran la frontera de manera irregular. Estos autobuses van a ser a diario, todos los días, siete días a la semana, al igual que los vuelos que ya van a empezar. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realiza vuelos de repatriación. Entre ellos salen dos vuelos esta mañana desde Harlingen, uno rumbo a El Salvador y otro a Honduras, el próximo a Guatemala. Muchos países a veces no tienen repatriaciones formales establecidas con ese país como Venezuela, pero entonces se hacen acuerdos con otros países que sí dicen vamos a recibir venezolanos. Paola Bracho y su hija Aranza optaron por la vía legal a través de la aplicación CBP One. ¿Cuántos años te voy a cumplir? Siete. La niña cumple sus siete años en territorio estadounidense y ahora se dirige a Nueva York. Y aquí estamos con los papeles y bueno, a trabajar y a cumplir con lo que dice la ley aquí. Cruzar ilegalmente nunca cruzó por su mente. Después de tanta lucha que pasé para Venezuela, para acá no ponerle en riesgo, no. El 90% de inmigrantes que entran ilegalmente al país está siendo procesados para una deportación formal. El 10% son niños no acompañados. Las consecuencias de cruzar ilegalmente la frontera son serias. Se te va a detener y va a haber una deportación formal, el cual ya va a quedar en tu récord de migración para cuando apliques legalmente algún día, no te van a permitir por cinco años aplicar legalmente a este país. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.